Quería plantear algunas cosas que me parecen importantes, sobre todo para aquellas personas que quizás hayan venido de otros lugares, que no sean de Fuenlabrada, de la importancia que para el equipo de gobierno que presido tiene todos los conceptos de la sostenibilidad urbana. Sí tengo que decir que no se puede entender una sostenibilidad si no que son con políticas o con programas o con naciones transversales de distintas delegaciones o distintas administraciones que trabajan en lo que es el territorio. Pero sí quería hacer una reflexión que me parece importante, el gran significado que tiene o debe de tener el urbanismo como marco de sostenibilidad. Aquí decirles que Fuenlabrada fue premio nacional de urbanismo en el 2004 por el nuevo plan general de ordenación urbana que realizamos, premio nacional de urbanismo y sostenibilidad en el cual marcamos cuál iba a ser el futuro y la estrategia a definir por parte de los nuevos crecimientos de nuestra ciudad, donde además llevó implícito algo que ha hecho referencia a Julián, como es ese parque agrario, en cuanto a preservar lo que era el sector agrícola y ese sector agrícola de nuestra ciudad, con un planteamiento de protección por parte del plan general que, vuelvo a repetir, fue premio nacional de urbanismo. En España hubo dos etapas negras de lo que podríamos considerar el urbanismo español. Una fue el desarrollismo de los años 60 del franquismo, de la dictadura, donde crecieron grandes curves y, en concreto, una de las temas que fue afectada fue la propia ciudad de Fuenlabrada. Hay que tener en cuenta que entre el año 70 y 73, sin ningún tipo de planeamiento, en esta ciudad se dieron 62.000 licencias de vivienda en Fuenlabrada, sin ningún tipo de desarrollo, en este caso, sensible y, además, con un crecimiento totalmente alejado de lo que debía ser el conjunto de una ciudad, donde no había reserva para equipamientos ni una ciudad, que se debía de ir haciendo, lógicamente, ya en materia de reserva o de trabajo de sostenibilidad urbana. Se crecía a razón de 400, 500 mililitros por hectárea. Este es el que habrá visto alguno de los que ha venido fuera de lo que es el Gran Coronado. Y esto, los ayuntamientos democráticos fuimos los que tuvimos que poner orden, lógicamente, a esa situación que se había heredado, convirtiendo muchos de los suelos residenciales en equipamientos públicos en nuestra ciudad, con el fin de hacer un crecimiento mucho más amable para los ciudadanos. Esa fue una etapa negra en el conjunto del Estado español, es decir, no solamente en Fuenlabrada, sino en esa vez. Y otra de la etapa negra del desarrollo fue la ley del suelo del año 98 del gobierno Aznar, lo que liberó todo el territorio español y que produjo lo que después hemos conocido como la burbuja inmobiliaria, generando desarrollos insostenibles en muchas de las ciudades y en muchos de los pueblos españoles con ese crecimiento. Ante esto, tenemos que dar respuesta por parte de las ciudades donde fundamentalmente viven y se habla de que dentro de aproximadamente 30 años, prácticamente el 80 o el 90% de los ciudadanos van a vivir en grandes ciudades y, por lo tanto, tenemos que dar respuesta no solamente en las ciudades, sino también en los pueblos más pequeños que en este momento se está produciendo un abandono de los mismos, con lo cual se pierde un sector económico importante para nuestro país. Quería destacar esto porque me parece importante como punto también de partida para que el debate que se haga hoy en el día aquí sirva para no solamente conocer lo que es la realidad de esta ciudad, sino también para poder diagnosticar y podamos desarrollar políticas más activas en cuanto a la sostenibilidad urbana. Termino con ese crecimiento nuevo que hicimos, donde consolidamos a través de ese premio lo que era una unidad física por parte de territorios que estaban dispersos entre sí. Los que no lo tengo en Fuenlabrada saben, en este caso, que estoy hablando del barrio de Loranca, que fue objeto también en su momento de una gran especulación urbana en los años 70 y parte de los 80, con dos grandes áreas económicas de empleo, pero además de espacios públicos, hablo de la universidad y hablo del hospital como eje vertebrador de ese desarrollo de Fuenlabrada y que hemos crecido en esos barrios a razón de 35 viviendas hectáreas con grandes espacios verdes que pudieran dar una calidad de hábitat en los distintos barrios de nuestra ciudad donde hemos crecido. Quería plantear por tanto esas reflexiones, que me parece determinante, pero también quiero aprovechar la ocasión para agradecer, en este caso, el trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Sostenibilidad a lo largo de este tiempo, porque es un trabajo que se está poniendo también en el mapa, en Fuenlabrada, no solamente en el mapa, sino también en cuanto al debate de lo que debe ser el futuro de la ciudad. Por mi parte, y nada más, y como les he dicho, pues quedan inaugurados este congreso jornalas. Nada más y muchas gracias. Aplausos